Tu quieres regresar por mi cariño Hoy buscas lo que un día te ofrecí Perdona por lo mal correspondida Pero este hombre ya no es para ti No impides que comprenda tu destino Que no eres la culpable de sufrir Perdona hoy el rumbo de tu vida Hoy este amor ya no es para ti Te gusta sufrir Jugaste pues con mi cariño Y es que el amor es para vivir No debes llorar Lucha mejor por otro sueño Busca otro amor para derrogar Me pides que comprenda tu destino Que no eres la culpable de sufrir Perdona hoy el rumbo de tu vida Hoy este amor ya no es para ti Te gusta sufrir Jugaste pues con mi cariño Y es que el amor es para vivir No debes llorar Lucha mejor por otro sueño Lucha mejor por otro sueño Busca otro amor para derrogar Lucha mejor por otro sueño Y es que el amor es para vivir 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 Gracias.